Yo considero que en estos tiempos, o sea, que vive tanto Europa como Estados Unidos, vive un puritanismo que casi rayamos el ridículo. ¡Gracias! ¡Gracias! Texte sind dabei jetzt nicht so der große Wurf, ein bisschen melodramatisch, ein bisschen überzogen, aber sie führen uns auf jeden Fall schon mal gut in das Universum ein und in die vielen verschiedenen Mythologien, die da zusammengequillt wurden, um einen Kampf böse gegen Gut, Mond gegen Sonne, männlich gegen weiblich zu inszenieren, mit einer weißhaarigen, sexy Frau namens Luz in der Hauptrolle. Zeit des Bösen wird aber auch ein sehr umfangreiches Projekt mit vielen verschiedenen Bänden und anderen multimedialen Beiträgen. So gibt es zum Beispiel schon diesen Manga, Song, der die Vorgeschichte eines der Charaktere erzählt, der auch in Apokalypse vorkommt. Der ist sehr dynamisch und cool gezeichnet und hat vor allen Dingen mal sehr starke und auch muskulöse Frauenfiguren, die mir ziemlich gut gefallen. Dem Hochglanz-Gothic-Doppelpack möchte ich, so wie er jetzt besteht, schon mal acht von zehn möglichen Punkten geben. Mehr dazu, wie sich Zeit des Bösen weiterentwickeln wird, was noch alles kommt und wie sich die Prüderie der Menschen in letzter Zeit entwickelt hat, erfahrt ihr jetzt im Interview mit Luis und Romulo Rojo. Ich sitze jetzt hier mit Luis und Romulo Rojo, zwei sehr bekannten Namen in Sachen Fantasy-Kunst. Und was neu herausgekommen ist, ist eine Gemeinschaftsarbeit von beiden zusammen, Apokalypse. Und mich würde natürlich interessieren, wie ist diese Zusammenarbeit zustande gekommen, wie kam die Idee auf für dieses gemeinsame Werk? Der Projekt ist ein Projekt, ja, mit einer der Illustrationen von Luis Rojo. In der Portade kann man sich sehen, die Luz war, wir sprechen, das ist der Maläfisch-Kunst. Wir sprechen, ja, von 20 Jahren, oder so. Und ich glaube, dass, wenn wir ein paar Jahre langen, wir leben in der gleichen Haus, wir studieren können, wir haben eine Maquette und ein Universum über diese Bildung. En la imagen ya se podía ver la espada a luz, era rubia en este caso, luego ha habido cambios, ha habido ampliación, hemos hecho todo el mundo, qué personajes tenían que entrar, qué fisonomías, qué escenarios, dónde iba a descurrir, todo. Entonces se hizo esa maqueta casera, pero se quedó todo aparcado durante muchos años. Yo, como he dicho antes, mi mundo es el de la pintura, entonces vivíamos hasta en ciudades distintas. Yo soy pintor y yo estaba embebido con mis proyectos, Luis con los suyos, pero sí que nos juntamos para hacer la cúpula. Yo colaboré con Luis en ese caso para hacer la cúpula en Moscú, que a partir de ella además se hizo un libro que se titula DOM, que lo editó Norma Editorial. Y allí tuvimos mucho tiempo, en los andamios, tiempo para poder hablar del trabajo y de nuestras cosas. Entonces decidimos volver a abordar ese proyecto que se había quedado solamente en una maqueta, en un pequeño libro casero y ya guardado en los cajones de casa. Entonces decidimos abordarlo seriamente. Y cuando pasaron dos años, vivíamos en ciudades distintas, como digo, yo estaba en Madrid y Luis estaba en Barcelona en aquella época. Y Luis vino a Madrid porque vimos que era bueno al tener idea de que, como íbamos a ampliar con otros colaboradores, sería un buen lugar para que ellos estuvieran en esta ciudad y estuviéramos próximos todos. Ha sido un trabajo además de encerrarse mucho, de pasar muchas horas, de pasar sueño. Entonces, claro, el principio fue estar Luis y yo, mano a mano, haciendo imágenes, haciendo cuadros, escribiendo un poco por dónde podía ir, dónde podía discurrir, haciendo un poco de cuerpo a cada personaje. Y ya cuando pasó un año que estuvimos en Madrid, en un estudio, era un edificio industrial, además, que teníamos, por cierto, una cafetería dentro y un restaurante. A veces había temporadas que en un mes no salíamos a la calle para que veáis qué enfermizo era el proyecto al principio. Pues cuando pasó este año es cuando vimos ya que había personajes para poder enseñar a estos colaboradores, que había un esbozo, una columna vertebral de lo que era la historia, aunque fuera así simple. Y es cuando estuvimos, por ejemplo, con un escritor que fue Jesús Vilches, que le dio cuerpo en el soporte de la novela a toda esta historia. Como hemos dicho, ahora está el libro de ilustración que es Apocalipsis, pero va a haber otros libros como 110 Katanas y como Aquelarre, que son de la trilogía de estas aventuras. Pero alrededor de todos estos libros entran otros y entran novelas, entra, por ejemplo, un juego de rol que están haciendo actualmente ahora, aún no ha salido de la empresa No Solo Rol. Y pues entran esculturas y todo se va haciendo más grande cada vez. Entran exposiciones, exposiciones fuera, en galerías, en ferias, con lo que es el universo también malefic. Entonces es eso, es un proyecto que va creciendo a parte de los tres libros estos básicos. ¿Cómo es el concepto? ¿Cuáles son los conceptos con los diferentes libros que vienen y con los otros que se encuentran en el mundo? ¿Cuál es el concepto de Apocalipsis? Sí, sobre el concepto un poco, era eso, como comentaba Rómulo, unir diferentes creativos y crear una fusión de artes. Era un poco esa aventura de algo que por lo menos nosotros no conocemos que se haya hecho. Entonces era mezclar la pintura, era mezclar la ilustración, era mezclar el concepto de crear una historia de alguna forma compleja. Era unir manga, era unir cómic, era unir música y seguir uniendo más cosas que seguimos queriéndose unir y que por ahora no las nombramos, pero vamos, es para ir más lejos aún. Y luego había otro concepto con Malefic que era de alguna manera hacer una historia que uniera un poco lo que es la realidad. O sea, estamos solo en el 2038, es un futuro muy cercano, pero que juega un poco con todas estas profecías, todas estas cosas que coinciden desde los libros estos del Apocalipsis, profecías de Nostradamus y con cosas bastante serias como por ejemplo las profecías que no son profecías, los estudios que tiene hecho Newton, que se considera una base científica de nuestra cultura de alguna forma y sin embargo también tiene unos estudios que coinciden con estas fechas, que él habla de 2060, de alguna manera de un cambio de sociedad. No es una muerte del hombre, pero sí que puede haber un cambio muy brusco de la sociedad. Queríamos jugar con eso y queríamos ofrecer que, como hablaba antes de lo que es el concepto de belleza, también hay un puritanismo en este otro elemento, la sociedad es un poco, como decirte, miedosa a enfrentarse a su propia realidad. El concepto también es hacer una historia de alguna forma que no solo son aventuras, sino que habla de los dioses mesopotámicos, que habla de profecías, que juega un poco con lo que posiblemente pueda ser cierto y lo que realmente solo son de alguna manera supercherías o con poco seriedad. Jugamos con eso y jugamos también a la vez a hacer una aventura, pero que está también todo mezclado. No es solamente una historia de la aventura de un personaje. El mismo personaje, Malefic, es un personaje femenino, pero es una heroína, pero no es una heroína. Tiene cantidad de bajones, de preguntas. Queremos jugar también un poco con una sociedad que de alguna forma está tan dependiente de los ordenadores, de la informática. Y entonces nos vamos a una sociedad muy cercana donde todo eso empieza a ya no tener sentido, donde todos los valores que estamos colocando ahora se han caído. ¿Cómo enfrentarse a un cambio así de la sociedad? ¿Qué preguntas se hace el ser humano con ese tipo de cosas? Por eso también es una historia que entra en muchos personajes. Entra desde Allen, que no es más que un chico aún agarrado a la informática que ya no está de moda, sus preguntas a Malefic, que de alguna forma está educada bajo los libros antiguos. ¿Cómo ve ella ese cambio de civilización? Y por eso también es una historia donde viajan, se viaja. Zoom, por ejemplo, es un personaje callejero, motero, macarra, que también tiene otra manera de ver ese cambio del mundo, a la vez que es japonesa. Y también vamos viajando desde el primer libro, que es en Nueva York, luego vamos a lo que es Tokio y luego iremos en el tercero a lo que es Francia, el norte de España, un poco lo que es la Europa antigua, para ir dando la pincelada un poco de ese momento de la vida, cómo se puede tomar desde diferentes puntos. O sea que es un poco, son unos libros de aventura, pero es también un poco un juego de preguntas de nuestra sociedad, salpicadas por ahí, de respuestas que se han dado a esas preguntas, desde la mitología, desde las leyendas, desde el pasado, las diferentes culturas, Egipto, sumerios, mesopotámicos, japoneses, las cantidades de leyendas japonesas tradicionales, China. Entonces, es ese juego, es ponerlo ahí, dentro de una aventura. Te vamos a dar unos sucesos de aventuras, de espadas, y a la vez te vamos a dar una serie de datos. A ver qué haces con ello. ¿Cómo se ve la colaboración, si trabajas juntos en este band? ¿Una se va a empezar con un entorno, el otro se va a seguir, se va a trabajar en diferentes fotos? ¿Cómo funciona eso? Entre autores es verdad que es muy difícil a veces trabajar en lo que son mismos dibujos o mismas pinturas. En nuestro caso, tenemos la ventaja de que nos conocemos desde hace mucho tiempo, siempre hemos estado viéndonos también, aunque estuviéramos con trabajos distintos, en frente de un tablero. Es verdad que luego yo me he decantado por la pintura, y son muchos años que hemos estado en diferentes estudios. Pero a raíz de que quisimos tomar este proyecto, nos juntamos en Madrid en una nave, además hacía falta estar allí, porque ya llevábamos la idea de que hubiera colaboraciones, y claro, teníamos que estar un poco todos juntos, por lo menos viviendo esa temporada en la misma ciudad. Como pueda ser Jesús Vilches, o de la novela, Kenny Ruiz, que ha abordado el manga. Entonces, después de nosotros haber hecho las primeras ideas, haber hecho hasta ya pinturas y dibujos para Maléfic, claro, cuando vimos ya que eso lo estábamos creando, estuvimos en contacto con todos estos autores. Y lo que decías de cómo es trabajar, pues claro, al principio hay que encontrar una fórmula, y eso también conlleva romper alguna vez papeles y demás. Pero bueno, quizá la fusión de los dos, yo creo que lo que uno no tiene, lo tiene el otro. Entonces, yo creo que aportamos cada uno nuestra forma y nuestro estilo, y el final, pues es lo que como. Sí, ¿te quieres que te siga ampliando? Como comentaba Rómulo, la idea era fusionar, ¿no? Fusionar dos tipos de trabajo, uno que viene de alguna manera más de la ilustración, y el otro que viene más de la pintura, ¿no? Eso, de entrada, era arriesgado, ¿no? Pero creíamos en ello y yo creo que lo que hace que esta historia de Maléfic tenga de alguna manera un punto de vista no el normal, ¿no? Porque le puedes aportar fuerza, incluso puede ir a canales diferentes, ¿no? O sea, en conjunto yo creo que es un riesgo, pero que vale la pena. Bueno, de entrada yo sí. Sí, en mi caso llevo muchos años en esta profesión y con estas inquietudes, y sí que yo he hecho trabajo de encargo. De hecho, los primeros trabajos que de alguna forma me dieron a conocer eran cargos norteamericanos, porque trabajé mucho el encargo de la novela, discos, revistas, portadas de revistas, portadas de novela, etc. Romulo se cantó más por lo que es la pintura de exposiciones, de galerías y demás, y ya desde el principio, o sea, tuvo un periodo de trabajo de encargo también para revistas alemanas incluso, para italianas, sí, rusa, pero estuvo pocos años en ello. Y yo también, con los años, no porque tenga nada en contra de eso, pero porque de alguna forma me estaban quitando parte, yo tenía una parte de autor y una parte que hacía de encargo, ¿no? Y me estaba quitando tiempo para muchos proyectos que de alguna forma uno quiere hacer de autor. Teníamos incluso este proyecto de Malefic que nació en el 92, estaba ya aparcado desde hace tiempo, cosas que uno desea hacer y que van pasando los años, te ves que llevas ya canas, y dices, no, ya no puedo hacer más, ¿no? Y desde hace unos cuantos años, no sé, no los he contado, pero ya no hago trabajo de encargo y me meto en este tipo de proyectos que de alguna forma son mucho más aventura y de alguna manera te arañan más tu interior, porque lo que sacas es más propio tuyo, ¿no? Y además que te unes a otros creativos, en el caso cuando lo proyectamos, ¿no? Con Rómulo nos juntábamos lo que era la pintura y lo que era la ilustración contando una historia, pero aún quisimos ir más lejos y esto unimos todas las personas que ha comentado Rómulo. Entonces, al ser un trabajo así, lo que te hace es que te enriquece mucho, ¿no? Y no quieres salir de él. Quiero añadir que también, por ejemplo, se amplía hasta en exposiciones, en galerías, en ferias de arte, ¿no? Es el juego que comentábamos antes, es, no sé, jugar a llegar a distintos medios, ¿no? Eso nos parece un reto bonito, además, y siempre hace ilusión, ¿no? Ver, por ejemplo, hace poco estábamos viendo la última figura que ha hecho Yamato, ¿no? De Lilith, de uno de los personajes, y ha hecho luz, por ejemplo, Nocturna, que es otra casa que hace esculturas ya más pequeñas para que se las monte la gente, ¿no? Y las pintan ellos mismos, pues también estamos viendo, por ejemplo, ya van por la cuarta figura, la cuarta escultura de uno de los personajes, ¿no? del universo Malefic. Entonces, todo eso es verdad que nosotros no podríamos abordar todo, ¿no? Entonces, no hacemos esculturas. Entonces, claro, ver todo, ver que en cada medio, ver una parte del proyecto, pues es muy gratificante. Mi siguiente pregunta sería a Romulo, ¿no? ¿Op es, por ejemplo, más que como padre, aparte lo ves como un amigo y compañero de trabajo? Porque, claro, son más horas las que pasamos juntos como compañeros de aventuras que más como padre e hijo, ¿no? Y que puedo decir, pues, para mí, y lo digo de corazón, y creo que soy frío en la visión, ¿no? Estoy con el más grande, ¿no? Entonces, dices, no estoy, no estoy, es que ninguno de los dos, creo, no estamos por una competición, ¿no? Estamos por aunar fuerzas. Yo tampoco pretendo dibujar como Luis Rollo, ni podría, me sería imposible. Yo he forjado mi estilo, llevo años, en el mundo de la pintura, ¿no? Donde también, en el mundo de la pintura, de alguna manera, pues, tengo un nombre. Entonces, lo vería, sería muy tonto, ¿no? Querer ser ahora como, intentar, porque querer ser como Luis Rollo y para no conseguirlo encima. Entonces, tengo mi estilo, tengo mi forma de hacer, mi forma de trabajar, y era un poco bien al caso de lo que decíamos antes. Nos juntamos justamente porque quizá esa es una ventaja que nos conocemos tanto, a veces solo con una mirada, no hace falta decir si un trabajo va por buen camino o por malo. Quiero decir que solo con una mirada ya sabemos si a uno de los dos no le está gustando, si hay que aportar más. Nos sentimos y nos pegamos. Pues, eso, no... Creo que con esto ya está, ¿no? Lo que aporta él es una visión que yo no tengo y él tiene otra visión y, claro, él ve de mí otra visión. Entonces, cuando estamos en el trabajo no somos padre e hijo. Somos dos personas que vivamos toda la vida juntos y que nos conocemos mucho. Sabemos qué va a hacer el otro mejor. Y entonces, esa complicidad siempre es rica. Es rica. Y si no discutimos lo que decimos... Siempre se aprende también con él, que también se me olvidaba decirlo. Y claro que sí es un privilegio poder trabajar con él. Hay de todo, porque claro, lo que hablábamos lleva muchos años en esto. Entonces, como comentaba antes, hay un trabajo de encargo que yo comencé así. Entonces, hay de todo. O sea, yo he retratado hasta... Quiero decir, retratado con mi fantasía pues hasta actrices de alguna manera que no son cosas que luego se publiquen, sino que las tienen en sus casas para el mercado norteamericano. Entonces, en ese caso en concreto están tomadas precisamente referencias para que sea esa misma actriz que de alguna forma luego está vestida o fantaseada con mis maneras de hacer. Hay otros trabajos que no hay para nada documentación. Es muy complicado. Hay a veces que buscas en la mujer unas proporciones tan imposibles que buscas como una belleza imposible que es como un reto que ha estado siempre en la historia del arte. O sea, quiero decir, la representación femenina y el desnudo femenino se ha utilizado desde siempre en la pintura. Es un sueño, es un sueño de la humanidad, ni siquiera del hombre, porque a eso se le pone un toque machista que no es verdad, porque es la búsqueda de la belleza sin más. Hay otras veces que buscas una mujer de alguna manera más real, más tangible, como por ejemplo en el caso de Malefic, que de alguna manera es bella, pero no tiene unas proporciones de alguna manera que te hacen pensar que es una supermujer, sino que es supermujer por su interior, por su exterior. No hay una trayectoria o una cosa fija para hablar del tema de la mujer. Por otro lado, comentabas también sobre cómo pueden ver desde fuera el tocar el tema de la mujer. si puede ser hasta incluso una parte fácil para conseguir más comercio. Yo considero que en estos tiempos, o sea, que vive tanto Europa como Estados Unidos, vive un puritanismo que casi rayamos el ridículo. O sea, cuando en toda la historia del arte, cuando el arte griego se ha basado en la belleza del desnudo, con todas las esculturas griegas que conocemos, cuando el renacimiento es un borbotón de sexualidad, cuando tú vas a un museo y te encuentras escenas de violencia y eróticas y se considera la historia del arte y cuando en estos momentos el tocar esos temas se consideran frívolos, se me convierte en una sociedad completamente ridícula, completamente puritana, llena de complejos, que no sabe, o sea, quedarse con la esencia de ensalzar al ser humano. La búsqueda de la belleza es la búsqueda de ensalzar el propio ser humano. La belleza puede estar fuera y dentro. Cuando se toca el tema femenino precisamente no solo se buscan unas proporciones sexuales de pecho, de cadera, se busca una mirada, se busca un mensaje, se buscan muchas cosas, una sutileza de un gesto, de una modelación de la figura. Entonces, no me preocupa que se pueda considerar de alguna manera frívolo. Me preocupa que esta sociedad sea en estos momentos tan puritana y nos creamos evolucionados. Muchas gracias, que tenedos la tiempo y gracias por el entrevistado. Gracias, la entrevista. Sí. Simplemente decir que estoy contento de estar aquí en Alemania y en Francia y que han sido unos bonitos días. Zum Abschluss gibt es auch noch ein Gewinnspiel, denn wir wollen einmal diesen Doppelpack aus Apokalypse und Zoom verlosen und zwar müsst ihr dafür Abonnent von diesem YouTube-Kanal von OrkenspalterTV sein und einen Kommentar unter dieses Video schreiben warum ihr gewinnen wollt. Das war's. Tschüss und bis dann.